Amigos, se supone que ya quedó corregida la oportunidad que teníamos entre el IFI GoLink y la aplicación activa de Tidal para poder reconocer el MQA. Si bien recuerdan, tenemos ese capítulo pendiente, le damos a aceptar, ya lo reconoció, vamos a reproducir una canción con Master, se tiene que cambiar a morado y ahí está amigos, ahí está. Ah, ¿cómo lo hicimos? Quédate para ver este video. Rico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del audiófilo. Tenemos un problema con el IFI GoLink. El IFI GoLink, como ustedes bien saben, es un Dunkel Dac de la marca IFI. Es uno de los productos de entrada muy sabroso, pero que tiene un problemita. Cuando lo conectamos con la aplicación activa de Tidal en Android, no reconoce el MQA. ¿Por qué no reconoce el MQA? Bueno, si te fijas, la importancia de este dispositivo en relación a la integración con MQA es tal que incluso tiene ahí un loguito de MQA y un foquito para detectar si lo está reproduciendo bien o no. Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando conectas tu IFI GoLink con un Android, abres Tidal, te va a preguntar que si quieres utilizar este Dunkel Dac para utilizarlo y escuchar tu música. Mira, ahí está. ¿Quieres permitir que Tidal acceda al dispositivo IFI USB Audio? La vamos a poner que sí. En esta parte, necesito que me pongas mucha atención. Para los usuarios que ya saben, bueno, tengan paciencia. El IFI GoLink con el color de su reproducción cambia dependiendo de la resolución que estemos utilizando. Si tenemos un color verde es porque estamos reproduciendo un archivo que va de los 16, 24 hasta los 48 kHz. Si el color cambia a amarillo, subimos a una resolución de hasta 192 kHz. Pero para poder reproducir MQA se tiene que poner el color del foquito moradito. Vámonos, 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 tranqui, mira. Ese color en verde es porque estamos reproduciendo un archivo Hi-Fi que va desde los 16, 44, 16, 48. Dependiendo de la canción puede ser incluso 24, 48, 24, 44. Tú sabes que por lo general el 24 o el 16, pues sí es importante, pero no es el que determina el colorcito en estas instancias. Espérate, espérate, espérate. A ver, Madara, quítate para explicar bien a la gente. Ahí está, mira, junto conmigo. El color verde significa que estamos reproduciendo un PCM desde 44 hasta 96. Bueno, ahí me estaba equivocando yo. Si tenemos un amarillo desde 176 hasta 384. Si tenemos un magenta es porque estamos reproduciendo un MQA, el santo grial del sonido. Y bueno, aquí está DSD y otro DSD de 256 y de 64 hasta 128. Después hablamos del DSD. Espérate, no te me atrabanques. Entonces aquí tenemos una cuestión. Mira, si tenemos ahí un color amarillo es porque estamos reproduciendo un amarillo desde 176 hasta 384 kilohertz. Todo muy bonito. Pero aquí en este ejemplo, si te fijas, ahí dice Master. Cuando estás utilizando Master en Tidal, estás utilizando el MQA. Por entonces, por deducción, se tendría que estar reproduciendo en el color magentita. Pero aquí no sucede esto. No sucede esto porque el IFI Go Link, por su nuevo chip Sabre, necesita una actualización para poder detectar correctamente el magenta en la aplicación nativa de Tidal. ¿Alguna vez tú te has preguntado, oye, por qué compro yo mis DAC y por qué compro yo mis DAC? Y me dicen que cierto color debe de corresponder a cierta resolución que yo estoy escuchando y no coinciden. Bueno, ese es un tema, digamos que relacionado a lo que estamos platicando. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, según me ha contado la gente de IFI, con el Go Link introdujeron un nuevo chip DAC para reproducir la música. Un Sabre, al momento de hacer eso y de haber ciertas incompatibilidades entre Android y los productos o los chip DAC internos. Es que tú tienes que pensar en el chip DAC interno como un procesador de audio. Entonces, al haber ciertas diferencias entre hardware, sistema operativo y todo ese rollo, puede haber incompatibilidades. Afortunadamente, ya salió una actualización para corregir este problema. Por eso estamos aquí en este video. Pero fíjate que curioso como si es un problema con Android, porque aquí está reproduciéndose en moradito, pero estamos utilizando Windows. El Tidal del Windows, la aplicación de Tidal en Windows, pues sí, sí, sí detecta sin necesidad de hacer ninguna actualización el moradito. Ahora vamos a hacer la actualización, pero con nuestro Android. Hay que irnos a la página de IFI en nuestra computadora. Cuando estemos ya ahí, nos vamos a la parte que dice Soporte. En la parte que dice Soporte, nos vamos a ir a la sección que dice Download. Vamos a seleccionar los productos que queremos actualizar. Y aquí elegimos el GoLink. Ahí está, mira. Tuk. Después, vamos a corroborar que el producto corresponda, según nuestro código de barras, a lo que vamos a hacer. Mira, ahí está ese código de barras. Ese código de barras IQR le buscamos. Le ponemos el número de serial. Mira, ahí está ese número. Ese numerito que se ve ahí es el que tienes que poner en esta parte de aquí. Ay, espérate, déjeme. Aquí tienes que poner ese número de serial. Vamos a ponerle a buscar. Vámonos juntos, porque yo sé que muchas veces cuando quieres hacer estas actualizaciones, como que no te sale, como que no te sale lo mismo que a uno. Y luego te sientes muy deprimido porque el pajarote no está ahí junto a ti. No te preocupes, mi amor. Aquí voy a estar junto contigo para hacer este proceso. Que yo sé que para alguna gente le es algo rebuscado. No todos somos unos pros como tú, joven ilustre. En esta parte del proceso, quiero hacer una aclaración. Vienen dos pestañitas. Para este video voy a dejar de lado la de software. Porque lo único que quiero yo en estos momentos es actualizar. Entonces, vamos a trabajar con la que dice firmware. Y esta de software, si quieres, después hablamos de ella. Pero para no hacer tan largo el video, vámonos con el firmware primero. O solamente con el firmware. Si te fijas, aquí hay un dato muy interesante. Tenemos Goling Firmware 1.80, 1.69 y 1.66. Tranquilo, aquí viene por fechas. El primero que se lanzó fue el 1 de diciembre del 2022. Se lanzó uno el 2 de enero. Y finalmente uno el marzo 13. O sea, para la realización de este video que es 14. Pues digamos que tiene un día de actualización. Nos vamos a ir a Download Zip e Instrucciones. Que tengo aquí ya abierto. Y vamos a instalar todo esto que viene aquí. Este que está aquí, este archivito que está aquí, es el que va a jalar. Es el que va a jalar este que está aquí abajo. Si quieres leer con más detenimiento de lo que vamos a hacer, puedes tú abrir este que está aquí. Esta información y aquí te dice paso a paso por si el pajarote algo se le pasa. Aquí puedes irte paso a paso qué es lo que vas a hacer en el momento de estar actualizando tu IFI Go Link. Vamos ahora a actualizar este que está aquí, el IFI Tool. Le picamos ahí y vamos a esperar a que se arme el escándalo. Quiero que veas algo muy interesante, algo muy interesante, mira. Si te fijas ahí dice No Device Is Available. ¿Qué hacemos? ¿Lo desconectamos o lo conectamos? Bueno, pues lo hay que desconectar y volverlo a conectar. Mira, lo saco, lo voy a volver a insertar. Y ahí está. ¡Ay, quítate! ¡Ay, me quitas aquí el protagonismo! Mira, ahí está. Find Device USB Audio SE. ¿A verdad? Y luego mira otro dato interesante. ¿Qué dice ahí? Current Firmware 1.69. Current Firmware 1.69. O sea, cuando me llegó a mí el IFI Go Link, traía la actualización del 2 de Enero. Entonces, si lo quitamos, fíjate. Este es el que queremos llegar a la versión 1.80. Para hacer eso, vamos a picarle ahí donde dice File. Porque aquí dice que no tenemos ningún archivo para updagrear. ¿Y cuál es el archivo que hay que updagrear? Pues el que te decía este que está aquí. Este que tenemos aquí en el archivo que descargamos hace rato. Pero, amigo, yo sé que vienen cosas que a lo mejor te pueden hacer bolas. Pero la verdad es que practica, practica, bro. Porque la tecnología ya cambió. Los DACs ya son así. Y así es que no te queda de otra. Si es que eres un viejo cranky de la audiofilia. Aquí, bueno, me aparece a mí eso. Porque, pues, es mi archivo. Son mis archivos locales. Tenemos que buscar en donde descomprimimos y en donde descargamos este WinZip. Ay, que por cierto, no lo he descomprimido. Nada más nos metimos aquí directamente a los archivos que vienen adentro del WinZip o adentro del archivo Zip. Pero me falta descargar, me falta descomprimirlos. Entonces, es lo que voy a hacer ahora para poder sustraer toda la información. Voy a crear un archivo que se llame GoLink. Y en ese archivo voy a, en esa carpeta voy a descomprimir todo, todo el escándalo. Le pongo aceptar y rico. Nos vamos al archivo en donde, o a la carpeta que acabamos de crear. Y ahí está, ahí está nuestro IFI Tool. Ah, chime, ¿por qué se descomprimió nada más uno si... Ah, es que no lo seleccioné todos. Mira, aquí le ando cagando. Entonces, selecciono todos. Le pongo extraer en. Y vuelvo a seleccionar el, pues el que ya había creado. Mira, ahí está GoLink. Le pongo aceptar. Me va a decir que va a sustituir al que ya había subido ahorita. Le pongo que sí a todo. Inge Su. Le pongo cerrar. Y se supone que ya debe estar ahí. Nos vamos otra vez a descargas. GoLink. Y ahí están ya todos. Ahí están ya todos. Porque ahorita me equivoqué y nada más seleccioné a uno. Pero lo quise dejar así para que veas que hasta uno lo anda ahí cagando. Entonces, ahora sí nos regresamos a nuestro panel de control de actualización. Y le ponemos aquí en File. Y bueno, mira, a mí en mi caso ya fue directamente a buscar el archivo sin tener que hacer nada. Espero que te salga a ti también, porque en caso contrario tendrías que buscar en todos estos archivos en donde está tu carpeta. Pero mira, a mí afortunadamente sí me ha dejado actualizarlo así directamente. Pero vamos a suponer que tampoco sabes dónde está la mercancía. Entonces vas y buscas aquí en donde dice este equipo. Aquí en mi caso está en descargas. Y ahí está IFI GoLink. Presión 1.8. Le damos ahí. Y ahí está nuevamente nuestro archivo de instalación, de actualización. Le picamos ahí. Le ponemos abrir. Y mira, aquí está en verde. Que está todo correcto. Le vamos a dar Start. Y bueno, a partir de este momento nuestro GoLink va a ser actualizado. Le ponemos Start. Mira lo que dice ahí. El firmware es una operación muy crítica. No se te vaya a ocurrir desconectarlo ni nada parecido. Porque se te puede echar a perder el cacharro. Le ponemos a aceptar. Y nada más estamos esperando a que se termine de... Ahí está ya. Firmware Update Success. A partir de este momento nuestro GoLink ya está actualizado y listo para regresarnos a Android. Y ver si ya funciona Tidal con la aplicación nativa y el GoLink. Y es así amigos, como queda corregida esta oportunidad. Recordemos que con USB Audio Player Pro no pasaba esto. Porque pues desafortunadamente Tidal, la aplicación nativa de Tidal, pues le mete cuchillo el Android. Entonces cuando hay ahí diferencias entre procesadores, entre chip DAC, bla bla bla, sistemas operativos. Muchas veces las marcas, en este caso IFA, tienen que modificar los firmwares de sus productos para que el Android no meta ahí su cucharota. Ahí está, pues para los que no quieran comprar el USB Audio Player Pro, ya quedó corregida la situación. Y pues estamos en contacto. Espero que te haya gustado y servido este, pues no tanto como tutorial. Pero pues eso sí es como... Tengo yo que aprender muchas veces las cosas picándole aquí y picándole allá. Dudas, comentarios, ya sabes.